Hola, gracias por conectarse hoy 31 de octubre en las cinco noticias más importantes de la administración municipal. El proyecto para la creación de un parque de innovación, ciencia y tecnología en Barranca Bermeja, liderado por las secretarías de las TIC del departamento y el municipio por el apoyo de Fundes, MAC e Uniminuto, fue presentado hoy en presencia de la alcaldesa de Barranca Bermeja, Elizabeth Lobo Guadrón, al rector de la Unipaz Oscar Porras y a la vicerectora Kelly Cristina Torres, con el objetivo de vincular al Castro Universitario como aliado estratégico de esta iniciativa para fomentar y fortalecer el emprendimiento, la investigación, la innovación y el desarrollo. La alcaldesa Elizabeth Lobo Guadrón se reunió con Alexis Guerrero Sánchez, encargado de coordinar en Barranca Bermeja la sesión descentralizada que se hará en el mes de noviembre en el cual hará presencia la comisión sesión.